El Interjal viene trabajando también y se viene realizando lo que tiene que ver con las recreovías para los niños, porque no solamente ahí se integran niños, sino adolescentes, los adultos. Profundicemos un poco en qué consiste, para las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, esa recreovía y cuál es el fin. Bueno, la recreovía son los domingos cada 15 días, este domingo que pasó la recreovía, ahí es donde es en la avenida Los Libertadores y reúnen todas las familias, esto es para todo el mundo, para niños, jóvenes, adultos, abuelos, llegan niños en monopatín, en patinetas, en bicicletas y el que no tenga ningún de esos elementos, allá hay juegos, hay inflables, hay juegos recreativos, juegos lúdicos, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los domingos cada 15 días. Liso, de igual manera también el Interjal está haciendo presencia en lo que tiene que ver en las escuelas también, llevando a los monitores en las escuelas y eso ayuda mucho a los niños. Bueno, hay un programa que se llama Educando y Formando en el Deporte, que es donde los monitores van a las escuelas de tercero a quinto, en todas las sedes de las escuelas de acá de Yarmal y también de los corregimientos, también contémosle que en el corregimiento lo que es en Ochalí, en La Loma, en El Llano, en Cedeño y en el Cervi Pueblito, también se hace este programa que es trabajar la habilidad de motrices básicas enfocadas en todos los deportes, en baloncesto, voleibol, donde los niños trabajan todo lo que es lanzamientos, atrapar, lanzar, desplazarse. Y tenemos también el programa de escuelas formativas que van a los preescolares. En el casco urbano tenemos 14 grupos intervenidos, que les trajan toda la mentalidad de motrices básicas a esos niños. Así que este es el programa de Educando y Formando en el Deporte, que van a las escuelas. Y también tenemos variedad de cosas por hacer. En la actividad física, recordemos a toda la comunidad de Yarmalena, que hay aeróbicos los lunes y los miércoles a las 6 y 7 de la noche. ¿Quiénes pueden ir a esos aeróbicos? ¿Quiénes pueden ir a los aeróbicos? Todo tipo de población puede ir a los aeróbicos, es en el Coliseo del Café. Se pueden comunicar con, preguntar por la Tatiana Andrada Montoya, que es la coordinadora de actividad física. Y también quisiera contarle a la comunidad de Yarmalena, a toda la gente, que el equipo de fútbol sala masculino, que por primera vez participaba con la Liga Enchoqueña de Fútbol en un torneo, clasificó la final departamental de esta categoría en Carmen de Boral, abogarse a finales de agosto. Se vienen otros torneos, se vuelve el torneo intermunicipal de fútbol categoría libre, categoría de sub-18, y ya vamos a meter fútbol sala masculino y vamos a sacar el equipo fútbol sala femenino para participar con la Liga Enchoqueña de Fútbol. Se vienen también festivales deportivos de fútbol, con la Liga Enchoqueña de Fútbol, que son categorías sub-12, sub-14 y sub-16. El primer festival que va a ser con el municipio de Carolina, con Ituango, con Santa Rosa, con San Pedro, con Entre Ríos, con todos los municipios del norte va a ser acá en Yarmal. ¿Eso cuándo sería? En agosto. Ya casi, ya casi, porque ya a pocos días, a 10 días para finalizar el mes de julio. Y acá de Yarmal, acá son tres equipos de titanes, que es sub-12, sub-14 y sub-16, y tres equipos de Yarmito, sub-12, sub-14 y sub-16. Bueno, nos están preguntando algo sobre el gimnasio. Vamos a hablar un poco del gimnasio, qué horarios. La gente que nos preguntan por acá, a través del interno, nos dicen cómo hacemos para el gimnasio, qué vale la, no sé si la etiquetera, hablemos un poco de la piscina, está funcionando, todo eso, porque Yarmal es amante al deporte y quiere empezar a ir al gimnasio, a hacer su actividad física. Hay un tema, y es que lo que acaso es decir, la gente está muy apegada a la parte deportiva y más que todo a lo de gimnasio. Empecemos por el gimnasio. El gimnasio es de lunes a viernes, como siempre lo hemos dicho, de seis de la mañana a diez de la mañana, y de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Se han ido implementando muchas cosas, se han ido consiguiendo implementación. Los monitores han estado implementando lo que es la propiciación del ejercicio, las rutinas, como decimos. Contarle y aprovecharles nuevamente a contarle a la comunidad yarmaleña de que a través de un proyecto que nos presentamos de confinanciación con el Deporte de Antioquia, en el programa de Porto Salomar, después, Yarmal nos ganamos un gimnasio de 90 millones de pesos. Ese gimnasio viene para el que hay en el momento, donde queda el otro gimnasio. El espacio da perfectamente para poner eso. Son nueve máquinas y vienen mancuernas, vienen Tera X, o sea, va a quedar mucho más completo el gimnasio. Va a crecer un poco más. Va a crecer un poco más. Me imagino que va a haber más capacidad de personas. Y hay una cosa muy importante, Fran, y es que a partir de agosto, la gente que compre la mendualidad se les va a agendar una cita con el profe Neuardo Muñoz, que es el entrenador del gimnasio, para hacerle una valoración de todo lo... valoración del ejercicio, o sea, donde les dé el porcentaje de grasa, donde se les tomen los pliegues de grasa, donde la gente... Más que todo para mirar cómo está de su salud. Como es una plataforma que se consiguió, que consiguió el industrial, que consiguió él, pues, pero que es atrás del industrial la vamos a utilizar con todos los usuarios. Que eso es para que la gente empiece a notar, pues, como que se le está mirando, pues, como la parte biomecánica, la parte fisiológica de la persona. Claro que sí. Horarios, vamos a recordar los horarios de la final. ¿Desde las qué horas? ¿Hasta qué horas? Desde las seis de la mañana a las diez de la mañana y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, los lunes, de lunes a viernes, así que no se tiene ni sábado, ni domingo, ni festivos. Listo, perfecto. El Inder ya... Sí. ¿Sí? Y en cuanto a la piscina, que me lo preguntaste, la piscina es mantenimiento los lunes. Es de martes a domingo. Todos recordemos que la piscina tiene las varias actividades, clases grupales de... Tiene natación con los seleccionados, tiene clases de natación con con penalco, clases de natación con el clio escuadros, clases de natación con los delfines. Hay que comentarle a la gente que hay unos horarios especiales para la gente entrar. Por ejemplo, de martes a los martes, los jueves y los viernes, desde ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Martes, jueves y viernes. ¿De ocho a cuatro de la tarde? Los sábados, desde una de la tarde hasta las cuatro, porque los sábados está el clio de los delfines, desde las ocho hasta las doce del día. Y los domingos, desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿Puede asistir las personas a tirar piscina allá en el coliseo? Pero en estos momentos, hay que empezar a contarle a la comunidad de que en la piscina se le van a hacer unos arreglos locativos. Se va a hacer una rampa, una rampa para la entrada para personas en situación de discapacidad. Se va a cambiar parte del piso, se va a hacer un techo nuevo y organizar una serie de cosas que Sanía estaba pidiendo y que la misma locativa está pidiendo porque esa piscina, recordemos, la piscina fue inaugurada en el 2001, más o menos, hace 20 años y ya venía con un retroceso de daños locativos, que eso va a dificultar la entrada de la gente en algún momento. Sí, señor. Y recordarles que ya empezaron los trabajos, ¿cierto? En cualquier momento ya se cierra pues como en la piscina hasta nueva orden. Y también hay gente que pregunta que para cuándo la calefacción, que para cuándo la calefacción, decirles que primero es organizar los locativos, primero es organizar pues como todo eso que hay baldos quebradas, el baldo recto que no podemos darle con más avancia a eso. Y que estamos junto con el alcalde Miguel Ángel Peláez mirando y buscando los recursos y proyectando para conseguir posteriormente la calefacción. Bueno, continuamos a esta hora de la mañana en Yarumalví del Deporte. Aparte en la piscina, gerente Jason Monsalve de lo que se está haciendo en la piscina, ¿qué otros escenarios se le van a hacer algunos mantenimientos? Como se le dice cariñosamente, esos cariñitos, ¿cómo va la cancha? ¿Cómo va el Inderjal? Eso. Muy bien, Fran. Muchas gracias por preguntar porque es un tema muy arduo que sabemos que la comunidad Yarumalena está pidiendo que se les arregle las canchas en las periferias, que la de San José, que la de la cabaña, que la de Buenos Aires, todo eso. Pero, entonces, como tenemos tantas necesidades, hemos estado obligando a hacer las cosas como podemos, ¿cierto? En este caso ya hablamos de la piscina, hablemos que abajo en la cancha de tenis de campo y de tejo, se están haciendo, recuerden que es una manga, no tiene una entrada, se están haciendo unas escalas con un andecito para entrar a esas canchas, se van a hacer unas unidades sanitarias, se van a hacer un cuarto de herramientas para que la gente de tejo, la gente de tenis de campo puedan guardar sus cosas cuando le dan a ese mantenimiento a la cancha de tenis de campo y de tejo. Eso ya en esa parte. Vamos a recuperar la cancha de la estación, la cancha de la estación, recordemos que tiene una parte del piso levantado, se va a nivelar ese piso, se van a pintar la gradería, se va a organizar la malla, que están malas, y las porterías y los aros de baloncesto, que están malas, se les van a volver a poner nuevas en la cancha de la estación. Y en el estadio municipal hay una parte de donde se hacen los tipos de esquina que se está haciendo un hueco, ahí también se va a hacer un trabajo de la cancha y se le van a hacer unos caminitos, como se dice, a la cancha municipal. Ya fuimos a la cancha de la cabaña, se marcaron todos, se les hizo mantenimiento, se le hizo posteriormente un mantenimiento preventivo a la cancha de la cabaña, ya próximamente y vemos a Buenos Aires, y vemos a San José, y vemos a San Judas, también los promotores rurales le han estado haciendo mantenimiento a las canchas. Es que esto es mi otro, y comunidad de armaleña, hay mucha necesidad, hay muchas cosas, pero los recursos no nos alcanzan para tantas cosas, pero ahí vamos proyectando. Y es el momento de aprovechar y contar a la comunidad de armaleña que el alcalde Miguel Ángel Peláez de Nau gestionó dos grandes proyectos a nivel nacional y departamental a nivel nacional. Sabemos que es la cancha que se está haciendo, la cancha de semisiones, al frente de la terminal nueva, que es una cancha sintética de fútbol con encerramiento, con iluminaria y con una pista de atletismo recreativa, que fue un valor cerca de los 2.600 millones de pesos. Y también la otra, que es a nivel nacional, se fue con el Ministerio de Deportes que se gestionó el alcalde a nivel nacional. Y a nivel departamental se gestionó los recursos para una cancha sintética en los llanos de Cuivá. En los llanos de Cuivá va a tener cancha sintética, va a tener mejoramiento, encerramiento, eso es gracias a la gestión que hizo el alcalde a través de la gobernación, a través de el Deportes de Antioquia, a través de todo eso, que se van haciendo gestiones, se van haciendo proyectos para mejorar la infraestructura deportiva y ampliar la infraestructura que es lo que ya tenemos. Es también aclararles también a la comunidad que dicen muchos, ¡ah, qué linda! Le están entrando demasiada plata con la tasa deportiva, le están entrando demasiada plata por acá. Recordemos que a mayor, siempre a mayor plata, mayor necesidad y mayor es el gasto del recurso. Y sabemos también que somos un municipio de sexta categoría, que los recursos que vienen en la nación son recursos muy limitados del sistema general de participación y eso no es ajeno al deporte. Por ser de sexta categoría, vuelvo y les digo, por ser de sexta categoría del municipio, los recursos que llegan de la nación por sistema general de participación son recursos no muy amplios que nos tenemos que defender con los recursos propios, con los recursos de la tasa deportiva y vuelvo y les digo, con mayor plata mayor necesidad estamos apoyando a los deportistas, hay deportistas que ya han ido a Barranquilla, han ido a Villavicencio, han ido a Manizales, han ido a Cali, estamos proyectando para que otros deportistas sigan yendo a representar a Barranquilla en sus diferentes disciplinas a nivel nacional y a nivel departamental, tenemos gente en la liga enchoqueña de Últimen, de Bolíbol, de Atletismo, Atletismo estuvo participando el viernes pasado en un festival en Envigado, es decir, ya los deportistas tienen refrigerios, tienen incentivos económicos porque también se les van unos incentivos por medallas que traigan de oro, plata, todo eso aumenta las necesidades, los clubes tienen mayor apoyo, los clubes tienen mayor apoyo, es decir, es decir que vamos, estamos encaminados a hacer un buen, estamos haciendo un buen trabajo y tratamos de, y vamos a tratar de hacer mucho más por la infraestructura, por el deporte, por la recreación y por la actividad física del municipio. Eso es lo que se viene realizando desde el Instituto de Recreación y Deporte de Inderjal en pro de los jóvenes, en pro de los adultos, en pro de todas las personas de nuestro municipio. Bueno, en el Inderjal también hay algo que es muy importante y es que los amigos del campo, de los corregimientos, de las veredas, hacen parte también de esta administración municipal, Avancemos con Seguridad y del Instituto de Recreación y el Deporte, el Inderjal, y es una población que es tan importante para ustedes y es el campesino. ¿Cómo está manejando el Inderjal lo que tiene que ver con la recreación, la actividad física, el deporte, en lo que tiene que ver con el campo? Bueno, muy importante contarle a la comunidad de Armalén y cada vez que podamos les vamos a contar. El municipio hace un esfuerzo muy grande a través de la administración municipal y el Inderjal de tener cinco promotores rurales. Tenemos uno en el Cedeño, uno en el Llano, Llano y Ochalí, uno en el Llano y Ochalí, otro en La Loma, otro en el Cielo y Pueblito y el otro en los Llanos de Cuyahá. Es recordarle a toda la comunidad que se les puede acercar a sus promotores rurales. Por ejemplo, en los Llanos de Cuyahá el promotor rural que es Sebastián Balvin está haciendo torneo de voleibol, torneo de baloncesto, torneo de microfútbol, torneo de fútbol, hace festivales de ténis de mesa, tiene semilleros deportivos de diferentes disciplinas. Esos son los Llanos de Cuyahá, quienes nos están escuchando, saben que con Sebastián se pueden utilizarlo, hacer este tipo de actividades. Es importante tener en cuenta que siempre hemos tenido en cuenta estos promotores rurales son los que tienen promoviendo el deporte en esos corregimientos. También tenemos el INDER al campo con la recreación, vamos cada 15 días, este domingo va algo de recreación y unos monitores para el Cielo y Pueblito, hacer recreación y hacer actividades masivas allá, acompañamiento, cada 15 días INDER al campo. Estamos haciendo el acompañamiento al programa de salud pública, donde vamos a los corregimientos a tratar de trabajar con los grupos de adultos mayores. En este caso los sigue trabajando los promotores rurales, como dije, en el Cielo, en el Pueblito, en la Loma, en el Llano, en Cedeño y en los Llanos. Estamos próximos a ir a Cedeño porque vamos a montar el torneo de fútbol allá. En Cedeño, en el Cedro, estamos montando el torneo de micro, en los Llanos, como lo acabas de decir, hay torneo de micro, de baloncesto, de bolígol y de fútbol y así sucesivamente. Así que, quienes del campo nos están escuchando y piensen que tengan sugerencias, tengan algo que decirnos, saben que las puertas del industrial están abiertas para que dialoguemos y miremos cómo podemos llegar más al campo con lo deportivo, con la actividad física y la recreación. ¿Hay algún número de contacto donde la gente se pueda comunicar de pronto de las veredas, de los corregimientos que de pronto no se pueden desplazar y recibir mayor información de lo que ofrece el industrial? Es decir, la información más que todo, es decir, por ejemplo, en Cedeño está Carla Rodríguez, allá, todos la conocen, saben quién es Carla. ¿La promotora? La promotora. Eso. En los llanos de cuidado es Sebastián Balvin. En el Ocalí, el llano, es Juan Pablo Molina. En la Loma es Dubía Nareiza. Y en el Cedro y Pueblito es Refa Uñates. Si cualquiera quiere dialogar o pedir el número de contacto de ellos, me pueden escribir a mí al 320-702-5979. Cualquier información que requieran del industrial me pueden escribir a mí y vuelvo y les repito el contacto 320-702-5979. Bueno, continuamos. ¿Qué más hay para ir cerrando, gerente Jason Monsalve, a esa hora de la mañana para informarle a la comunidad de Yarumal? No, recordarle a toda la comunidad de Yarumalena que a los padres de familia que lleguen al Coliseo, que escriban a sus hijos en diferentes semilleros deportivos, saben que son totalmente gratis. Les voy a recordar qué semilleros hay. Está el semillero de tecondo, el semillero de ajedrez, de natación, de atletismo, de tenis de mesa, está el de fútbol sala, fútbol de salón, está el de fútbol femenino, está el semillero de natación, está el semillero de última, de balonmano, en fin, de cantidad de que acerquen al instituto con sus hijos, inscríbanlos, les digo, es totalmente gratis. Gerente, muchas gracias por estar hasta este punto de hora con nosotros en el programa Yarumal Vida, el deporte y gracias a todos los oyentes que nos permiten entrar hasta sus hogares o las oficinas y llevarles información desde el Inderjal, sigue el Inderjal moviéndose cada día en pro de la comunidad. Muchas gracias, Fran, muchas gracias a la comunidad yarumaleña, esperamos entre ocho ya seguirles contando nuevos avances del deporte de Yarumal. y